Bienvenidos a ASIRA, una comunidad de estilo de vida social que se conectará con gente positiva de todo el mundo, impactando sus vidas para ayudarles a desbloquear el conocimiento correcto a fin de que puedan aumentar sus ingresos y calidad de vida. Imagina cómo te sentirías si pudieras crear la vida de tus sueños. Si tuvieras un mapa del tesoro que te llevara a las oportunidades doradas de esta nueva era, ¿lo seguirías? ¿Qué pasaría si tuvieras el sistema, la capacitación y el apoyo de expertos que te muestren el camino y te guíen paso a paso sobre cómo generar ingresos pasivos en línea para ayudarte a asegurar tu futuro financiero? Una decisión fundamental puede impactar tu vida. Estamos viviendo una nueva era y es hora de adaptarnos y prosperar juntos. Así que descubramos a ASIRA. ASIRA está integrando la fila de industrias más grandes en un solo sistema y con la creciente popularidad y evolución de internet y redes sociales, ¿te has preguntado alguna vez cómo puedo participar a fin de ahorrar y ganar dinero al mismo tiempo? El plan global de ASIRA se basa en principios y filosofías probados y se desarrollará en tres fases. La primera fase está muy avanzada en torno a la creación del equipo empresarial global definitivo con ASIRA Academy y ASIRA Smart Travel. La segunda consiste en integrar la plataforma de redes sociales ASIRA y la tercera fase es el lanzamiento del ASIRA Online Shopping Mall. ASIRA ya está conectando a las personas con información y apoyo de clase mundial a través de la Academia ASIRA, que es una plataforma de educación y capacitación de transmisión en vivo bajo demanda. Es una puerta de entrada al nuevo mundo digital del aprendizaje en línea, ofreciendo una gran cantidad de conocimientos de los principales expertos y organizaciones de todo el mundo al alcance de tu mano. Dentro de la Academia ASIRA podrás seleccionar los oradores, los cursos y la capacitación en vivo para que tu experiencia de aprendizaje sea personalizada y adaptada a lo que necesitas y deseas. Incluso puedes interactuar con otros estudiantes y nuestros proveedores de contenido. El tesoro del conocimiento está disponible ahora dentro de la Academia ASIRA. Ahora, ¿te gustaría saber cómo viajar por menos? O aún mejor, ¿gratis? El portal de viajes inteligente de ASIRA es como tener tu propia agencia de viajes personalizada que te brinda acceso al servicio de conserjería VIP, un programa de lealtad de primer nivel y con ahorros de hasta un 70% de descuento. Esta es una ventaja exclusiva de ser miembro de ASIRA. ¿Estás listo para una experiencia que te cambiará la vida? Luces, cámara, acción. ASIRA Estudios es una instalación multimillonaria de última generación que se especializa en películas de vanguardia y transmisión de contenido audiovisual, ofreciendo una forma innovadora de conectarse con personas de todo el mundo que desean aprender a ganar dinero desde casa. Eres un experto en tu industria. Descubre cómo ser parte de ASIRA para compartir tu historia con el mundo y ser parte del exclusivo programa de liderazgo de marca. Dado que el mundo financiero está cambiando y la tasa de desempleo está aumentando, millones de personas están en busca de nuevas formas de generar dinero. El momento no podría ser más perfecto para cualquiera que desea asociarse con una empresa digital global a fin de iniciar un negocio que pueda desarrollar desde casa y comenzar hoy mismo. Comparte en la comunidad de estilo de vida social de ASIRA, la academia y Smart Travel para aprovechar la oportunidad y tener acceso a reportes incomparables. ASIRA tiene algunas de las mejores formas de obtener seguridad financiera en este momento, con múltiples formas de generar ingresos. Puedes ganar dinero diariamente, semanalmente, mensualmente o trimestralmente. Tendrás acceso a desarrollo personal y de liderazgo de clase mundial, apoyo y capacitación, marca personal, tiempo, libertad y estilo de vida. Tú decides cuántas horas quieres trabajar y cuánto dinero quieres ganar, con o sin experiencia, trabajando a tiempo parcial o completo. Podrás crear un flujo adicional de ingresos, lo cual podría significar unos cientos de dólares más al mes o un cambio completo de carrera y estilo de vida. Y también la capacidad de impactar vidas y hacer una gran diferencia en tu mundo. Trabaja con un sistema probado y descubre tu verdadero propósito. Rodeate de personas dinámicas, con mentalidad de crecimiento, que tienen deseos, metas y sueños como tú. Y están listas para enseñarte, ayudarte y apoyarte en tu desarrollo personal y profesional. Es hora de dar rienda suelta a los deseos que has estado guardando en tu corazón y aferrarte a esta nueva oportunidad sin precedentes. Sé parte de la visión de Asira y juntemos a más de mil millones de personas. Toma tu posición y sé parte de la comunidad que realmente cambia la vida de las personas. Descubre hoy cómo puedes tener todo lo que necesitas para crear el estilo de vida de tus sueños. Bienvenidos a Asira. La compañía para la gente. Tu compañía.